¿Cómo estás, Nicolás? Te saluda Norita Rodríguez, Carlos Gómez y Renato Talaveras de Asunción, Paraguay. Norita, Carlos, Renato, muy buenos días a todos. Acá es la misma hora. ¿Dónde estás? ¿Qué me da vértigo? Nicolás Copano. Acá, con la ciudad de fondo, con la famosa Plaza Italia, hoy nombrada también por los manifestantes Plaza de Inicidad, porque siguen habiendo durante los últimos meses movimientos, entendiendo que no ha parado la directa crítica de los ciudadanos al gobierno de Sebastián Piñera, que está empecinado en mejorar sus números a través de este sistema de vacunas que lleva 13.000 inyectados en el país, mientras que la cifra, como todos saben, sube a 54 millones en total, liderando Israel. Ahora, con una cantidad notable de vacunas por cada 100 habitantes. Ahora, entender es muy importante. Como bien te decía, todo el mundo está teñido por el asunto político. Ustedes hablan de la situación en Argentina de la Sputnik y todas las repercusiones que tiene esto, en relación a la relación entre sus ciudadanos, la famada grieta. Acá, no es que suceda eso, pero sí existe una desconfianza al gobierno y también a las declaraciones permanentes sobre la cantidad de infectados, cómo va el control. Existe acá en Chile toda una polémica desatada por un permiso de vacaciones que permite a la gente trasladarse de regiones. Sin embargo, suben los números. Siempre todo esto, además de estar teñido por la desconfianza política, que creo que es algo que sucede en todo el mundo, está en juego la economía de los países. Y cómo esta se frena. No sé si coinciden conmigo. Claro. Nicolás, lo que, primeramente, saludándote desde acá, lo que yo veo es mucho movimiento y también a lo que se da en los distintos países de la región. Como ocurrió ya en Europa y ahora está sufriendo ahora en este momento, se libera la economía para el verano y ahora Europa hizo lo mismo hace meses atrás y tiene repercusiones bastante fuertes. Dos puntos sobre la cuestión que estábamos charlando. ¿Cuál es la vacuna que en este momento se está aplicando? Porque vimos que en diciembre llegó la primera carga, ¿verdad? ¿De qué laboratorio es? Sí, es la vacuna de Pfizer. Pfizer. Esa es la clave. Ahora, que fue el cargamento que también llegó hace pocos días, que es el cuarto que llega al país, lo cual suma 154.000 dosis disponibles. Sin embargo, también se está hablando mucho de la vacuna Sinovac como posibilidad de poder ser aplicada en el país. y el Milsal ha decidido, el Ministerio de Salud, esto pasó ayer, que esta será aplicada a las personas entre 18 y 59 años, porque la redestinación de la dosis de Pfizer van a ser para los adultos mayores. Claro. Ese es el plan. Nico. Entonces van a haber dos vacunas en circulación. Dígame. Te saluda Carlos ahora. Quiero saber, porque esto es un movimiento en todo el mundo, ¿cómo están los activacunas en Chile? ¿Hay una campaña para no vacunarse? ¿Hay una campaña para meter miedo de que la vacuna te convierta en zombie? ¿O cómo es la onda? Hay que, a ver, es que a mí el tema de lo personal me toca mucho. Sí, lo sé. Yo tengo un pariente que está en este momento hospitalizado por un asunto tercero, y eso me preocupa cuando escucho a estos movimientos, porque creo que son de una irresponsabilidad notable. En Chile, en general, se les caricaturiza, pero nosotros somos una cultura bien especial. Yo siempre digo que somos una cultura lateral, nunca directa. Quizá en eso probablemente nos encontremos con que haya menos gente que se quiera vacunar de la que lo dice. Y por eso hay que estar atento. Y el fenómeno de los antivacunas, que sea por internet, simplemente está también incentivado por grupos que hablan del espíritu. También hay una cosa, digamos, entre astrológica espiritual, en la cual se instala el antivacunas chileno, para hablar de que lo natural sería lo correcto. Bueno, en este caso fue la naturaleza la que nos envió supuestamente este virus, por lo tanto habría que responder de forma artificial y con las ventajas de la ciencia, que es donde yo en lo personal estoy. En esa vereda usted tomará otra, pero creo que lo más sano y lo más inteligente. En general los países disciplinados son los que logran resultados. Nosotros tenemos un tema con eso, pero como toda la sociedad latinoamericana, no es excepcional. Quiero ir a un punto sobre eso. Somos tan poco disciplinados que, como ustedes bien comentaban hace un rato, la situación en la clínica de Las Condes, que es un barrio caudalado de la ciudad, es notable. Esta clínica que vendía test PCR negativos falsos a 85 dólares, los resultados estaban en una hora ya parecido en las últimas horas, a través de un medio local que se llama Bio Bio Chile. Un screenshot, una imagen celular, en la cual ni siquiera era necesario asistir. O sea, te decían que te mandaban el documento y no te tenías que preocupar. Era como comprar tu análisis negativo. Para nosotros casi 600 mil guaraníes, pagabas 600 mil guaraníes y ya tenías tu resultado negativo. Te falsificaban. Falsificado, en realidad. Porque ni le hacían, ni sabían si sí, sino simplemente le daban el negativo. Pero pagar allá un resultado real, ¿cuánto sale? El resultado real cuesta. El test cuesta dependiendo, es la mitad, digamos. Si es de urgencia, vendría a ser la mitad. Igual que Paraguay. Un poco menos, digamos que son 20 dólares. A lo más, 25, con resultado acelerado. Y pudieron ver cuántos, Nicolás. ¿Se pudo percatar cuánta gente compró ese resultado falso, negativo? ¿Se está haciendo el seguimiento? ¿Hay gente que ya está imputada? ¿Qué pasa al que compró? ¿O solamente lo van a culpar al que vendió? Hay varios datos. Primero, de que se presentó un recurso judicial, en el cual se está iniciando el sumario sanitario, y se decretó la prohibición de funcionamiento de la clínica. Eso es lo primero. Ahora, hay un tema que es clave, que es que todos los que ingresan a Chile, tanto nacionales como extranjeros, tienen que embarcar o desembarcar con examen negativo. Entonces, mucha gente que está en este periodo, ¿se acuerdan que les habla al principio del permiso de vacaciones? Sí. Bueno, esa es la desesperación por la cual están buscando. Que quieren salir y quieren tener negativo. Y hay muchos que están enfermos y están saliendo porque supuestamente el resultado es negativo. Es un peligro, es un peligro esto. O sea, además de esto, bueno, es un drama, digamos, lo de toda Latinoamérica. La desigualdad de nuestros países genera pocas posibilidades de vasos comunicantes y también mirar a los otros con desconfianza. Hace poco tiempo atrás, en una playa, en una fiesta, en una casa, en una localidad llamada Pichilemu, se encontraban gran cantidad de jóvenes acaudalados, de familias acaudaladas, digamos que ellos no son los acaudalados, y potenciales herederos. Ok. Hay mucho de eso acá también, ¿eh? Los chetos. Acá les decimos cuicos. Todos tenemos nuestro... Y en México les dicen fresas. Los fresas. Todos nos identificamos. Sí, sí. Bueno, dentro de eso, lo que ha sucedido es que estos muchachos estuvieron en una fiesta en la localidad de Pichilemu y se filtró el video. Y eran 30 personas que estaban en una casa. Han habido más fiestas con el tiempo y han aparecido en esas otras fiestas vinculados hijos de políticos vinculados al mundo ejecutivo, del cargo ejecutivo, la presidencia, y a grandes empresarios. Entonces, los que tienen más, de alguna manera, son más irresponsables en este sentido porque tienen las herramientas para poder cuidarse. Claro. Pero además, la educación. O sea, cuando suceden estas cosas que suceden en este tipo de barrios, más chetos, como ustedes bien dicen, llaman la atención y genera rabia al otro lado de la población que también se empieza a cuidar menos. Sí. Entonces, la responsabilidad con el tema del corona es de todos, ¿sabes? De las sociedades completas. Y vuelvo al punto, las sociedades que son responsables tienen mayor resultado, los que piensan en el otro tienen mayor resultado y las que no, vuelven a caer. Nico, para ir cerrando todo esto, contanos por último dónde estás, mostrarnos el paisaje de fondo que nos estás haciendo desear. A mí me da vértigo. Es una pantalla, me estás mintiendo. Estoy en mi casa, este es mi estudio, donde hago Twitch. Todas las noches hago un notwitchero para la gente local por Twitch, twitch.tv slash copano y básicamente lo que hago es contar las noticias del día desde una comunidad de Discord, de Twitch, etc. Y ahí la clave es que lo hago bueno con todos los soportes gamer y otros para contar la actualidad. Nico, te vas a seguir porque es buenísima idea. Acá en Paraguay todavía no hay eso. Así que voy a seguir tus pasos y a lo mejor soy el primer twitchero notitwitch. No tuichero. Así que nada. No tuichero. Gracias. Me pueden seguir en slash copano también en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y Twitch. Ahora mismo te seguimos. Nicolás Copano, muchísimas gracias por este enlace. La verdad que nos sirve muchísimo contactar con diferentes periodistas de todas partes del mundo y me encantó acá Renato ya un negocio acá para el compañero. Muchas gracias. Gracias por el dato. El compañero se vuelve millonario y te da un porcentaje. Espero que ese sea el negocio y no vender PCR negativo. Ah, no. Claro. Y bueno, basta, cuidadito. Siempre legal. Muchísimas gracias Nico. Hasta luego. Nos encontramos en la próxima.